Hablarte sin tenerte enfrente todavía me resulta muy extraño, pero es algo que he aprendido a hacer todas las noches, porque, aunque ya no estés presente, quiero creer que, de alguna manera, me puedes escuchar. Estés donde estés, espero que recibas estas palabras, como una muestra del amor que me dejaste, del amor que conservo, del amor que te prometí para siempre. Y es que hoy se cumple un año, 365 días, desde que ya no estás aquí. Pareciera que fue solo ayer, cuando escuché tus pasos entrar por esa puerta, pareciera que fue solo ayer. Cuando dormí entre tus brazos, todo sucedió tan rápido, que hasta ahora, no lo puedo creer. El mundo se me desmoronó de la noche a la mañana, y te juro que sentí morir, sentí cómo se me iba la vida contigo. Amor, a veces me pregunto, ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué se lleva a las personas más buenas? ¿Por qué nos causa sufrimiento? Amor, me enseñaste todo, menos a vivir sin ti. Tú eras mi motivo, mi fuerza y mi razón de ser, mi consejera, mi mejor amiga, mi motor, mis ganas, mi todo. Y ahora, ya no estás. Lo siento, pero no puedo contenerme. Siento mucha tristeza, se me rompe el corazón y te extraño. Mi amor, te extraño como no te imaginas. Mi vida no es la misma desde que te fuiste, desde que ya no estás aquí. Y no sé, no sé si algún día podré decirte adiós. No sé si podré vivir solo recordándote. Por eso hoy, te dedico estas palabras. Sé que me escuchas desde el cielo. Por eso quiero darte las gracias, por todo lo que hiciste por mí, por todo lo que me enseñaste y por todo lo que dejaste en mi memoria. Siempre te recordaré por ser la mujer más noble que conocí, por tener el corazón más grande del mundo y la sonrisa más cálida de todas. Siempre rodeada de gente, de niños, de sueños, de ilusiones. Eras un imán de felicidad. Gracias por brindarme el amor más bonito del mundo. Ahora sé que amarte fue un privilegio. Ahora sé que amarte me hace bien. Fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Te amaré por siempre, mi princesa. Gracias por ver el video.